¡Nos encontramos con José Luis Nina! ¿Cómo estás José Luis Nina? Muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy muy contento de estar en el programa y gracias por la invitación nuevamente y bueno, a darle con todo en esta entrevista. ¡Qué lindo! ¿Cómo te sentiste en el programa? Está muy contento, es muy acogedor el programa, son muy divertidos ustedes y bueno, gracias. A la paz está ¡Bum! Exacto, estaba muy divertido el programa. Dime, ¿desde qué edad tú estás modelando y qué certámenes ganaste? Bueno, desde el año 2016 estoy con los títulos de Rey Tim La Paz y Rey Dorado La Paz. ¡Ah, qué bien! ¿Tenemos mucho para adelante de José Luis? Exacto, nos estamos preparando más el físico y bueno, van a saber más de José Luis Nina en las redes sociales y bueno, estamos con todo. ¿Qué mensaje le podrías dar a la juventud? Bueno, que luchen por sus sueños, que si quieren ser modelos pueden lograrlo. Yo pude lograrlo y ustedes también pueden hacerlo con mucha preparación, constancia y bueno, a preparar el cuerpo y las ganas, todo eso. ¡Qué lindo, qué lindo! ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Bueno, en todas mis redes sociales estoy con José Luis Nina, así que buscas en Facebook, en páginas o en Instagram, estoy con José Luis Nina. Perfecto. Un saludito por favor a Estás en Todas. Claro que sí, un saludo a Estás en Todas y bueno, muy buen programa. Gracias.